¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Genders Club of Forza, aquí estamos con una venganza más y hoy no sé, una venganza más, te delazo de Gioner, porque hoy me han atacado. Bueno, os digo, como estoy cansado ya de que me revienten ciertos muros, me he puesto todo esto de muros de nivel 1, ¿vale? Toda esta parte de arriba, eso es un muro de nivel 2, como podéis ver ahí, y luego, todo esto también estaba lleno de muros de nivel 1, y luego aquí tengo un muro de nivel 2. Han revientado todo esto, me han robado, pues, porquería que tenía, y nos vamos de saqueo. Necesito comer algo de comer, porque si no me muero. Espérate, vámonos a comer algo. Espérate, soy de tonto. Mira, tengo aquí unas zanahorias bien ricas. Y conmo estas zanahorias y ya nos vamos al saqueo. Sí, a la venganza. Esta ya es la segunda venganza que hago con esa nueva actualización. ¿O no lo han...? ¡Uy, va! ¿Dónde tengo esto? Esto es que me he ido al búnker. Vale, a ver si me queda sitio aquí. ¿Sitio? 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 Sí. Vamos a colocar así. Vamos a meter esto aquí mismo. Madre mía, ya ni me acordaba que tenía eso. Claro, es que vengo del búnker. Vengo del búnker. Y cuando he venido del búnker, diría yo en plan... ¡Uy! Me han atacado. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Me duele tanto en el alma. Y bueno, esto es lo que me llevo, como siempre. Dos de C4, una pintor de por si acaso. Una torreta, etcétera, etcétera. Vamos para allá. Vamos a la bendita. ¡Una bendita! ¡Sí! En fin, a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal se nos da la venganza? El otro que subí, creo que era una venganza o un saqueo. No me acuerdo. Creo que era una venganza también. Se nos dio bastante bien. Treinta y muchos minutos de capítulo. Tened en cuenta que... Uf, también se me fue mucho la pinza, ¿eh? Se me fue mucho la pinza. Y creo que a partir de ahora voy a quitar los cargados. Los cargados duran... No lo sé, porque el otro vídeo todavía no... No sé si lo he editado. No me acuerdo ya. Pero, bueno. 87, 17. Bueno, señor. O señorita. Te voy a atacar. Bueno, te voy a atacar, no. Me voy a vengar. Ay, en fin. En fin. Tengo en la cabeza que me se va mucho, ¿eh? Ay, maleta me ha igual. Se me va mucho la cabeza, últimamente. Lo reconozco. Vaya tela. Y los cargados son horriblemente horrorosos. Creo que están por alrededor de un minuto. Antes no tardaban tanto. Fijaos que estoy grabando... Normalmente yo que hago con el modo normal. Para gastar menos batería. Y eso. Pero es que ahora mismo me he puesto a calidad más baja del todo. Para ver si tarda. Pero tarda igual. Vale, muro es de nivel 3. En serio, tío. ¿No tienes moto? ¿Oro? ¿Oro? Muy bueno. Mira, esto me lo voy a llevar ya de Giatis. Y con esto... Ahí veo un baúl. Eso es un baúl. La antena. Vale, por aquí no veo más... Todo aquí, vale. Hoy me llevaré en un sustaco por el grupo de una torreta. Ya verás. Por aquí todo nivel 3, parece ser. Pues voy a reventar por donde está el baúl. No sé por qué. No sé, me llama por ahí. Me llama... Esta zona. Esta zona... He visto ahí un baúl. A lo mejor con un C4 tengo más que suficiente. A lo mejor no. Pero esta base me resulta a mí que va a ser de un hacker. O una descreada por el que decir. O, bueno. Hay otra opción más. Alguien que se haya dejado la pasta en este juego. Pero... Yo no sé. Yo quitaría los árboles. Quedan muy bien, pero no quedan realistas. Fijaos ese árbol. Venga, voy a entrar por ahí. Aunque puedo ir para casa... Y dejar todo esto en casa. Estoy pensando. Estoy pensando. Sí. Me voy para casa. Voy a hacer un corte. Porque es que ir. Volver. Va a ser eterno. O sea. Ahora vengo. Vale. Mira. Así os dejo. Ahora vengo. Bueno. Ya estoy aquí de nuevo. Me he dejado ya las cositas en casa. Lo que sí que me he dado cuenta. Me he encontrado la casita del perro. Sí. Porque esta es la antena. No me gusta. Bueno. No sé si os he enseñado ya. Pero aquí tenéis el nuevo nombre de Arkean. Por si alguien quiere entrar. De momento lo tengo por su solicitud. A lo mejor lo cambio para cliente que quiera. Vale. Porque la solicitud no sé si funcionarán igual. Estando yo conectado o no estando yo conectado. No tengo ni idea. A ver. Por aquí había parte del baúl. Creo que es un baúl. Veo algo más. Creo que no. Guay. Espero. Guay. Ay Dios mío. Entrar bien. No tengo mucho C4. Bueno. Acabo de ver un muro del nivel. Madre megua. Muros del nivel 4. Muros del nivel 4. Estoy viendo por ahí. Muros del nivel 4. Vamos a ver. Muros del nivel 4. Es todo esto. Aquí bancos de trabajo. Aquí está eso. Una caja fuerte. Bueno. A ver. Esto puede ser dos cosas. Ya me estoy indicando dos cosas. Una de dos. Un jugador que se ha dejado la pasta. O un hacker. Pero claro. Si es un hacker. El hacker se gastaría. Es decir. Pondría toda su base en el nivel 4. ¿Quién soy yo? Mira. Esto ya me lo llevo porque sí. A malas me llevo todo el hierro. Me hace falta hierro en casa. Las minas de hierro. Aquí. Bueno. Vamos a ver. ¡Uh! Estos botiquines. Para... Para el mendo. ¿Sabes? Botellitas de agua. Comida. Bueno. Unas venditas. Nunca vienen mal. Es más. Entonces ahora lo voy a dejar ahí. Esto me lo llevo. Uno. Dos. ¿Eran cuatro? Sí. Vale. Vamos a hacer el truquito este. Uno. Dos. Tres. Y... He hecho tres. Vale. No puedo aquí. El árbol. El árbol dichoso. He hecho eso árbol. Uno. Dos. Y tres. Venga, va. Cuarenta. Uno viene. Mira. Bonito el roble. El roble me lo llevo. Y veinte más. Vale. ¡Las zapatillas que me han robado! ¡Ay! Dios mío. Esas zapatillas. Sin ellas. Me voy a morir. Sí. Me voy a morir sin ellas. No estáis mi ironía. ¿Verdad? Vale. Ahora tienen que venir. Ahora lo vemos. Y eso también. Venga. Ven para acá. Modo automático. Yo obviamente me voy a curar. Venga. Vamos para acá. Venga. Fuera. Siguiente, por favor. Ah. Esto es de menos mi casita de perro. No sé si voy a encontrar algo mejor. Que lo que pueda encontrar aquí. Ya que, ya os digo. Puede que todo lo bueno suyo esté aquí dentro. En esta casa de esta pequeña parcela. Bueno, aquí veo cuero. El pechamen que he robado. No. Si ve esto también no voy a poder vivir. Tengo que recuperar. Sí. Si es que sin esto no puedo vivir. No puedo vivir. Y aquí que tenemos. Un 10. Un 10. La cantidad de pilas. Guau. Esas pilas es igual a cobre. Sí. Podemos tener suerte. Y seré idiota. No he dejado la pintores. Seré idiota. Sí, yo solo me lo digo. Me encajes en todo lo que se menea. Seré bobo. No puede ser conmigo. No puede ser conmigo. No puede ser. No he cogido este 4. Vale. No he cogido este 4. Que después de que la lié. Falta este. A ver este ya lo he mirado. Vale. Ajú. A ver aquí. Aquí había comida. Pasé de bien. Esto de momento lo dejo. Esto... Bueno. A malas puedo llevarme todo esto. Que esto me hace falta. Tejido hueso. Y aquí. Lo que sí que voy a llevarme. Va a ser todas las pilas. Todas las pilas me las llevo sí o sí. Aquí no hay nada más. Y bueno. A ver que voy por aquí más. Los bancos de trabajo no los veo. No sé cuál es cuál. Mira. Aquí tengo otro cofrecillo. Aquí. Vamos a abrirlo. Uno, dos. Venga va. Uno más. ¿Qué tendré aquí? ¡Oh! Ole. Ole y ole. Y ole. Pues lo que voy a hacer es una cosa. Esto fuera. Pues no. Dios mío. No las quiero. Mira cómo las tiro. Y... Buah. Quiero bolsillo esta. Por favor. Quiero bolsillo esta. Con todo esto ha sido una venganza épica. En serio. Yo con esto ya soy feliz. Soy súper feliz. En serio. Soy súper feliz. Ya veis lo que me llevo. Menos el machete. Todo lo demás es mío. Todo lo demás no es mío. Soy súper feliz. Soy súper feliz ahora mismo. Me voy a ir así. No gasto el otro C4. Soy súper feliz así. Sí. Sí. Podía rapiñar más. Podía... Esto. Es que por aquí no veo los bancos de trabajo. No los veo bien. Pero yo sí me voy feliz. He abierto bien. A lo mejor por esta parte no hay más cosas. A lo mejor sí. No tengo ni idea. Si gasto mis 114 más... Vendrá la otra horda. Estoy pensando. Vendrá la otra horda. Eh... Es que madre mía. En serio. Yo así me voy feliz. Es una venganza. Se llevo porquería de mía. Y así yo soy feliz. Fijaos. Y que las pilas son... 40, 80 pilas. Que pueden darme entre... Mínimo... Creo que pueden llegar a dar... Son entre 3, 4 lingotes de cobre. Máximo creo que son 8 o 10. ¿Vale? Cada uno. O sea... Tengo un montón de cobre ahí. En esas pilas. Más esto... Que son... 10, 15, 3 lingotes más. Son 3 lingotes más. Ese cobre de ahí. Estoy atacado, eh. Más robre por aquí. Que ya que me vienen a atacar... Me viene bien tener robre. Por si eran moscas. ¿Sabéis? Botiquines son... 2 y 2 son 4, 5, 6, 7 y 8. No, son 10 solos esos. No son, sí. Mira, me los cambio. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer. No sé si dejarme morir. Y ir para casa. No lo sé. No sé qué hacer. En serio. Lo digo en serio. Gastar el otro C4. A ver si tenemos más suerte todavía. Porque yo pienso que aquí. Aquí dentro va a tener todo lo bueno. Pero me acaba de demostrar que fuera. En ese cofre de ahí, escondido. De ahí atrás. Tenía también cosas buenas. En serio. Aquí. Aquí dentro. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En serio. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Lo tengo dudoso. No sé qué hacer. No sé qué hacer. El machete gastado. No sé si llevármelo. Dejarlo. Cambiarlo por algo. Buah. Esto es que no lo sé. Antes de irnos. Esto es un gran saqueo. ¿Cuántas vidas tengo? Dos. Las gasto. Y a ver si nos toca el bolsillo extra. No lo sé, chacho. No lo sé. Venga, va. Gastamos la gastada. No, no, no. Vamos a guardarlo. No sé qué hacer. La verdad. No sé qué hacer. Irme así tal cual. O dejarme morir. ¿Vale? Es que en casa solamente me quedan dos de C4. Dos de C4. Y aquí dentro no creo que aquí haya nada. Aquí. En esta zona escucho la radio. Por aquí. Y por aquí. Estará la moto. Estará. El todoterreno. Y creo que no hay nada. Me voy a ir así. Se acabó. No, no. No doy más vueltas a. A esto. Porque me acabo de llevar un guía al motín. En una venganza. Que no me lo creo ni yo. En serio. Ahora. Os digo una cosa. Sí que merece la pena. Hacer saqueos. Ahora. Sí. Ahora. Sí. Antes. No. Ahora. Sí. Fijaos lo que me llevo. Un montón de armas. Antes. Esto era impensable. Antes te llevabas porquería. En la venganza anterior. Más de lo mismo me llevé. Y en el saqueo que hice. Que ese saqueo es de la 1.9.8. Más de lo mismo. En serio. Y ese creo que tuve suerte. Pero en esta versión. De estas dos venganzas que he tenido. Ha sido muy apetióricas. Muy chulas. Y eso sí que merece la pena. Sí. Pues. No he dejado en casa a la Vintole. Me se ha olvidado. Pero ya veis. Me llevo todo eso. Más 20 de relojes. No. 20 de relojes no. 12 de relojes. 20 móviles. 11 de oro. Y lo otro no me acuerdo. O sea. Me acabo de llevar mucho más cosas de valor. Que él. Lo que me ha robado a mí. Y estoy. Que me subo para las paredes. No me lo creo. No me lo creo. En serio. Vamos a dejar ya aquí. Sí. Me voy. Esto tarda una barbaridad. En serio. Fijaos lo que tarda. Antes no costaba tanto. Y ahora tarda como un minuto. En cargar. La pantalla. Del mapa. En fin. Me voy. Prior 87-17. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por saquearme. Porque mi venganza. Ha sido. Épica. Así que me voy caminando. Sí. En fin. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Y os olvidéis darle un like. Suscribiros y comentar. Y. Comprenderme. No sabía qué hacer. No sé si gastaré C4 o más. Para ver si encontraba algo más. O. Dejarme morir. Y volver a casa. No lo sé. No lo sabía. Y he decidido irme. Se acabó. Me llevo muchas cosas muy chulas. Y yo soy feliz con esto. Así que bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Comentar. Y todo lo que ya me estoy repitiendo. Así que nada más que deciros con saludos. Bueno. Ser felices. Y. Adiós.